Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Ay, Dios mío de mi vida, los nervios a flor de pie, las manos sudorosas, porque compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike, volvemos con la serie de nuestro querido Kill the Hacker por caja de Counter Strike. El último día que hicimos esta serie, no quiero haceros mucho spoiler por si lo queréis ver, pero nos cayó un cuchillo, gracias a un tío que no había hecho nada, la verdad, no llevaba nada, yo abrí la caja, me cayó un cuchillo, nos fuimos todos contentos, el vídeo es súper apoyado, el vídeo es súper apoyado, no hay más. Y el día de hoy vamos a volver para hacer exactamente lo mismo, vamos a expectar una partida de Overwatch de un tío que supuestamente lo han reportado por algo que bien sea conducta molesta, otro tipo de trampas, llevar a Inhack o Wallhack, básicamente por joder la partida. Y por cada kill que haga con Chetos, al acabar la partida, abriremos una cajita de Counter Strike en su honor, por decir, ya que pierdes la cuenta, lo celebra abriendo las cajas. ¿Eh? Y sí, ya está, esa es la conclusión, así que aquí tenemos el Overwatch. Lo único que pido para bajar un poquito el dolor de pecho es que sea una partida de dos contra doble, ¿por qué? Porque, primero, hay menos kills, segundo, carga más rápido, tercero, estos cinco contra cinco, cuarto, estamos en la mierda, hermanos. Venga, que empiece la partida en la ronda 10-10, que el tío lleve 40 cajas y que diga, yo estoy en la mierda, tengo que vender mi inventario, estoy hasta la polla, yo ya no quiero abrir más cajas, chicos. O sea, últimamente no sé si habéis visto el canal, el opening de Bravo, el opening de Saterweb, pero también, eh, vengo solo. Y cuando vengo solo, a mí me dan cosas, dime qué es Dusdos, la meca de los hacks, Dusdos, Dusdos, Dusso. No carga, está tan chetada la partida que ni me carga. Pero, pero, ¿vas a cargar ya o qué? Carga, madre mía, nuke, nuke, ataque cooperativo. Se ha bugueado, me han roto la partida los hackers, me han roto el juego los hackers, los hackers me han roto el juego. Póker exageran, me han roto, me han roto los hackers, juego el juego, los hackers roto. Bueno, chavales, yo no sé qué coño es esto, será un nuke 5x5, ¿no? Supongo, porque nuke 2x2, ah, cuidado, puede ser compañero. ¿Qué es esto? Es un 5x5. Ronda 8x8, me da miedo mirar el tabulador, pero lo voy a mirar. ¡Ah! ¡Adiós! 20 cajas de momento, pa' tu pecho, Alberto. Disfrútatelas. Vamos a ver si lleva chetos o no, porque si no lleva chetos no pienso abrir ni una puta caja. Doy fe. Pero vamos, tiene pinta de que fuerte está el señor, está con una sonrisa diciendo, voy 8x8. Hemos jugado ya el lado complicado, que es terror. De momento no he visto nada raro, ni vosotros. No, póker, es que ha apuntado raro, pues para... No, ya no lleva nada. Porque si no lleva nada, aquí el tito que tiene que abrir las cajas se libra de abrir las cajas y abrimos tres de pena, ¿no? En plan, yo qué sé, por si acaso. Tres cajas. Con que haya una sola prueba de que lleva chetos, me caen 21. Bueno, acaba de saltar, está en la puerta, está escuchando pasos arriba, se está volviendo loco, se come un... ¿Qué está pasando? O sea, el tío shifteando sin hacer ruido, el otro saltando como un camello, disparando, rompiendo bends. ¡Espabilar, hombre! Que le está jodiendo la partida al amigo. Vale, se va para el punto de B. Yo creo que va a quitar los rayos. Los rayos es que no los podemos ver a través de la pared. Así si pasa algo, subrealista. Yo no estoy viendo nada. Ojo, que los puede estar viendo a través de la pared. Ahí le viene uno, ¿eh? Ahí le viene uno y es el de la bomba. Treinta segundos para plantar la bomba. Los terror ya saben que está todo rayado. ¿Qué hacen los dos aquí? Oye, el otro es un troll. El otro le está haciendo ruido donde está continuamente. Lo tiene encima, ¿eh? Pero... Se te ha olvidado a muerte. ¡Y defusan! Ocho a nueve, ronda para CT. Gente, vale, veintiún petardos lleva. Se queda parado. Susto. Corazón, palpitando fuerte. El pulso, lo notas. La cabeza, presión. ¿Por qué se ha podido cargar? Nadie, nadie se va dos veces a mear en la misma partida en cinco rondas seguidas. ¿Por qué? Porque no. Ojo, si eres muy chaval, joven, y tu madre te está llamando para poner la mesa, pues te jodes y vas. Y parece que te has ido a mear. Pero de momento lleva una parada. Y eso quiere decir que puede ser que esté activando la lista de los hacks. ¿Qué quieres que haga? Ah, pues, ein hack, cual hack, la comida, unos macarrones a la boloñesa de puta madre. Voy a poner la zeta. En cualquier momento la zeta. La x son los rayos. Porque esos tiros a través de momento sospechoso no se ha dado asistencia. Va asisteando raro cuando sus colegas va haciendo cosas raras. Es verdad. Yo no sé jugar muy bien nuke defendiendo, pero desde luego no estaría haciendo lo que él hace. El pick es horrible. O sea, no lleva nada. No lleva nada. Este tío no lleva nada. ¿Por qué lo han reportado? Por malo. ¿Y cómo va 21-4-11 este tío? Ha tenido que ir cargado. Ha tenido que ir cargado. Abre la puerta. Fácilísimo. Te la han puesto muy fácil. Eso sí, tú le metes 7 balas más por si acaso el cadáver se levanta, ¿no? Y se convierte en zombie. Chavales de ZTA hay que espalilar. Tenemos bomba. Siempre que tengáis bomba para los platillas del canal, que se callen unos cuantos, vender puntos, vender todo, iros a la bomba. Que al fin y al cabo, si el terror quiere ganar la partida, tiene que pillar esa bomba o matarte. Dos por uno. Te quedas a lo de la bomba y ya está. Tiene que ir a por ella. Bueno, tres contra uno. Ronda para CT. Bueno. ¿Te viene? ¿Pero qué haces mirando para atrás? ¿Qué crees? ¿Que va a saltar la valla? Ay, mi madre. A pesar de todo esto, meten la ronda a los de CT. El uno contra uno se lo ha hecho al final de CT. Veintidós petardos y de momento sigo insistiendo. Va como perdido, como diciendo. ¿En qué mapa estoy? ¿Esto era caché? ¿Esto era mirar? ¿Cómo se llama este mapa? Va perdidísimo. O sea, no tiene... Si es que no sabe qué hacer. Está como practicando, ¿no? Este tío lleva entre uno y tres días jugados. A ver, no es malo jugando y apuntando. Lo que pasa es que tampoco es que sea aquí el mejor jugador del mundo, ¿no? Uy, que le pierde la espalda. Humíllalo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Horrible! ¡Horripilante! ¡Malísimo! ¡Ah! ¡Bueno ataque! Dios, a mí me cae con este tío jugando. Oye, tío. Se ha puesto muy nervioso, ¿eh? ¿Cómo ha hecho 22 bajas este señor? O sea, yo creo que ha jugado primero el hermano mayor y luego lo ha dejado a su hermano pequeño de dos años. Y ahora está jugando el hermano pequeño. Es increíble. Voy a poner los rayos por saber dónde está el enemigo. Ahí está. Nautilo. ¡Veintidós pelorchos! A ver, yo creo que va a abrir las cajas pues por... Por malo, ¿no? ¿Qué malo, tío? ¿Y ese pre-faller? ¿Si le has metido? O sea... ¿Qué tipo de pre-faller es eso con una mag? Bueno, que si esta y se la pega, yo lo reporto por chetos. Desde luego. O sea, ese pre-faller me demuestra que no lleva nada que... Está haciendo. Mira cómo rusea detrás. ¡Ojo! ¡Ay! Dime que no eres de los de conducta molesta, por favor. Que me enfado, ¿eh? El último vídeo de Overwatch que vimos fue posiblemente uno de los vídeos de Overwatch más raros. La primera partida fue una partida de troll en la que todo el mundo se iba a humillar, en la que todo el mundo iba con los tasers, se hacían daño entre ellos. O sea, parecía de todo menos Counter-Strike. La segunda partida que vimos en aquel Overwatch fue una partida en la que ganaron 16-0. Y yo creo que lo reportaron por asco, ¿no? Por joder, me han pegado la paliza de mi vida. Seguro, seguro que alguno va cargado. Voy a reportar a todos. Luego resulta que el que expectamos no lleva nada. Ahí va perdido la mano el señor, ahí haciendo el tonto malísimo. Pero esto ya es otro nivel. Esto es un tío que está intentando jugar bien. Que desde que hemos entrado hemos visto una kill o dos. Y lleva 22. O sea, en cinco rondas se ha hecho dos bajas. Y en las primeras 16 se ha hecho 20. Algo no cuadra. Nos hemos perdido lo mejor. Yo no me puedo reportar por este tío. Nada. Ahora mismo tiene arriba una izquierda. No le pega ni una, tío. Es que ni una. Mete la flash, todo rayado, diciendo esto es una mierda. Mete un fuego, todo rayado, diciendo esto es una mierda. Ni lo quema. Te ha cerrado la puerta en la cara, macho. Lo tiene en la mira, no dispara, se está quemando. Bro, quítalo ya, por fin, tío. 23. Oye, ¿de verdad? Yo me he dado cuenta que en este juego tengo un problema. Si veo un enemigo, ese enemigo muere o muero yo. Una de dos, pero... Vale, buena. Bien, chaval, 24. Tabola, flamenco, no te preocupes. Flameale todo lo que tú quieras. Segunda vez que se queda parado. Segundo piece del día, no lo sé. Tiene una USPS Guardian con Star Trek. Cuesta pasta. ¿Mucho? No. 10-15 pavos, pero... Es raro ya que un hacker lleve un montón de skins, porque es como... ¿Para qué te lo estás jugando, tío? Vas a perder todas tus skins. Ahí está. USPS Star Trek Guardian. Está siendo un Overwatch. Muy raro. Otra vez que va la dichosa puerta. No la escucha abrir, pero por si acaso la va a abrir. Ahí está. Va a entrar. Debías de cerrarla por respeto. Al frío. Pirámide se suicida. Dice, me piro la partida. Esto es un asco. Tal cual. Ahora ya tenemos un bot. 24 cajas que tengo que abrir gracias a esto. Mete una flash. Flasea a su colega. Se la apela. Él vive Carpe Diem al límite cada momento. Si puede tener una flash y flaseará a 7. Mejor que si flasea a nadie. Da igual que sea enemigo. El objetivo de la flash es cegar y él lo cumple. Flasea a sus compañeros. Le mete un headshot. Casi te mata al bot. Casi te mata al bot. 25. Te va a dar esa kill por pena. Pero cuidado que casi le mata el bot. Lo ha dejado a 5 de vida. Pagaría porque se suicidara, eh. Os lo juro. Lo tiene aquí abajo. Lo ve de cara. No entiendo nada. O sea, os lo prometo. Es que no entiendo nada. Le dan otra mag. Un tío tirando OVPs M4. Yo valgo. Yo me lo merezco. Dejo una OVP. Una M4. Y todo porque llevo una mag. Y como con la mag me he dado cuenta que soy el mejor. Voy a seguir utilizando la mag. Salto. Me parto los tobillos. Ya he perdido 32 de vida antes de ver a un enemigo. Y ojo. Sin daño. Yo solo. Saltando. Buenísima. 26. Tu prima era del pueblo. Que ahora viene el dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? Abrimos las cajas por él. Lo está viendo arriba. Madre mía. ¿Pero contra qué está jugando? Uno contra uno. 26. 26. A ver. Voy a ser honesto. O sea, si cumpliésemos las reglas de esta serie. Yo aquí despedía y me piraba. Así que. Bueno, boys. Espero que os haya encantado el vídeo. Y vamos a abrir 26 cajas. A ver. Trampas de precisión. No tenía. Trampas de visión. No tenía. Otro tipo de trampas. No tenía. Conducta molesta. Es que yo se lo daría por malo. Pero vamos a dejarlo en pruebas insuficientes. 26 cajas. 26. 27. Le voy a dar una de regalo. ¿Te imaginas que en la última me cae un cuchillo? Me vuelvo loco. Son 27 cajas. Es bonito, eh. Es muy bonito. Este cuchillo actualmente cuesta 1.300 pavos. Yo quiero uno como estos. Están en distintos camuflajes. Pero este cuchillo me podría haber caído a mí. Y me han caído dos mierdas. Así que. Gracias. Al señor que no ha hecho nada en la partida. Que me tendría que haber pirado corriendo. Vamos a ver si el karma por una vez actúa. Y diré. ¿En qué sentido? Tío. No tenía que haber abierto cajas. Las abro porque, 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 porque. Yo qué sé. 1.7. No. Combinación, chavales. Combinación ganadora. Esperad. María. Dime una combinación. 7.4. Vale. Adiós. Confío. ¿Para esto me llama? Para esto solamente. 7.4. Abrir contenedor. Por favor. Yo sé que es muy imposible que me caiga otro cuchillo. Vengo solo. Siempre que vengo solo. Tengo más suerte de lo normal. Un mínimo. Un mínimo. Una rojilla. Ahí. Perdí a la mano. Eh. Cuidado. Esa no es la 7. Contenedor y más. Esta sí que es la 7. 7.4. Pero que no. 7 de caja o 7 de llave. ¿Eh? Porque hay que cambiar de todo. Porque en vez de un 7.4 sería un 4.7. He visto la web. Ay, mi madre. G3 es G1. Qué asco. Por favor. Por favor. Una bonita. Por el manco, tío. O sea, te lo prometo. Lo celebro. Como si no hubiera mañana. Bueno. De momento la mejor. El capa de neón. 7.4. Seguimos con el opening. ¿Por qué le estoy haciendo caso a Mary Sirian Precablog? A otro AWP. Segundo AWP. ¿Qué pasa? Por lógica. Por lógica aplastante. Conseguimos. AWP. Mac. Cuchillo. AWP. Mac. Cuchillo. Por cojones me tiene que caer una AWP si seguimos la tradición. Y como me caiga una AWP en este opening, yo me vuelvo loco. Porque lo siguiente que me caerá será una MAC. Y lo siguiente será un cuchillardo. O sea, tiene que ser esa la lógica. 7.4. Giramos la caja. Volvemos a girarla. Inspeccionamos el AWP. Le damos una vuelta fuerte. Cerramos. Y abrimos. No se lo contéis a nadie. Es el truco para que suelte. En serio, Boker. Te lo prometo. Pero a veces no funciona del todo bien. Pues me he dado cuenta que quizá me estoy autoengañando yo. Para intentarme convencer de que va a caer algo. Lo mejor es... Nada, ponerlo recto. Ahí está. Recto clavado. Te lo suelta. Una PP by Zon hemos mejorado. Hemos mejorado. ¿Esto está en recién fabricado? No. Está en reventado. 0.2.7. Después del opening de Bravo. Después del último opening de Satellite Web. Yo considero que va siendo hora de una sorpresa. Y menos G3SG1 que ya tengo unos cuantos de esta... De este opening. De hecho, uno, dos, tres. Yo creo que ya vale, ¿no? Recordemos que la última, amigos míos, ha sido de premio. Completamente de premio. Bueno, la AUG con esta track. Sin esta track. También te digo que prefiero mil millones de veces otras. Pero es que, visto lo visto, vamos a empezar a conformarnos con una rosa que de momento... Ahí está. Giramos. Es increíble. Oh, con esta track. Qué detallazo, tío. La cuna a tomar por culo. Venga. Ahora vamos con la carrera de mi hijo. Abre el contenedor. Chicos, lo más importante de todo es que no le faltará para la carrera. Os lo prometo. Han pasado tres AUG. Y me sueltas de verdad un revólver R8. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Gaben! ¡Caja nuestra que estás en los cielos! ¡Santificada! ¡Tu madre! ¡Otra pluma! ¡Oye! ¡Ándate a la verga otra pluma! Con esta track. Cuidado. Vale, ya que no quedan más 7-4, vamos a abrir 2-3. ¿Cuántas plumas seguidas llevo? Como me dé otra, no abro las otras. Las elimino, os lo juro. Uf. G3 es G1. Me estoy rayando entre muchísimo y la muerte. O sea, ya más rayado no puedo estar. ¡Bro! ¡Joder! ¡Hala! Llevo recordazules, eh. ¿Cuántas seguidas? ¡Hostias! 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pero es que de un opening, que de momento llevo 24. ¡Llevo 21 azules! ¿De 24, 21 azules? ¡Bro! Algo tiene que saltar aquí. O sea, un color que destaque. Me hago cuenta que siempre que me cae un cuchillo es porque estoy hablando de cosas random. Así que vamos a aprovechar para esto, para haceros una pregunta a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Habéis dormido bien esta noche? Se os han pasado todos vuestros problemas, ¿verdad? ¡Pluma! Última caja, señores. Esta se supone que era la de regalo. Yo no voy a paralelar con la tradicione. Giramos derecha. Giramos izquierda. Inspeccionamos a la Vparro. Le damos el buen meneo. Ha sido un meneo flojo, eh. Tanto que voy a repetir todo el wombo combo. Abrimos el paquete. Abrimos la caja. Giramos a la derecha. Giramos a la izquierda. Le damos a OVP derecha. Giramos a muerte. Me quedo sin voz. Abrimos contenedor. Por favor. Y la pongo recta, bro. Yo ya no me sé más tradiciones. No sé más tucanes. Dame algo. ¡Tu prima! ¡Tu prima! El karma. El karma no es bueno. No tenía que haber abierto. No llevaba nada. Me tenía que haber ido. Habría ganado 80 euros. Hola, chavales. Hasta aquí el vídeo. Por lo menos lo que sí que sabemos es que dentro de Counter Strike, por lo menos los últimos días de Overwatch, no están siendo muy agresivos referente a Hacks. Y oye, algo bueno tenía que tener. Así que nada, como siempre, apoyar muchísimo el vídeo. Like favorito. Nos vemos al siguiente. Compartirlo. Suscribiros. Me cago en la perry. Adiós. ¡Suscríbete al canal!